Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, muy buenos días. Hoy El Campo y Más se ha trasladado hasta la finca Crisme del Sur. Estamos aquí en Buenos Aires de Punta Arenas y estamos con José Alejo Ramírez Quesada. Con él vamos a estar en este programa muy interesante. Ustedes van a poder ver cómo se maneja un feedlot, como dicen los que hablan bonito, que no es ni más ni menos que tener ganado estabulado, atendido correctamente. Así que con Alejo vamos a ir a un cambio y ya regresamos. El Campo y Más. En breve regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Muy buenos días, don Alejandro y personas que nos observan en el programa. Para nosotros es un gusto recibirlos acá y mostrarles todo lo que hace nuestra empresa, cómo trabaja, quiénes somos, cuánto hace que iniciamos, y mostrar acá todo el proyecto en general. Crisme del Sur es una empresa que hace más de 12 años engorda ganado, utilizando los desechos de piña de manera responsable y amigable con el ambiente. Durante todo este tiempo hemos estado recogiendo la corona y la pulpa de piña, producto que le damos un tratamiento con bacterias y microorganismos eficientes para degradarla y poderla utilizar en la alimentación del ganado. Y con esto hemos tratado de darle el mejor manejo a este desecho acá en el Cantón de Buenos Aires y con ello evitar que haya diseminación de plagas como moscas y otros vectores que atenten contra la salud de las personas y de los animales, como ya ha sucedido en otras zonas del país, como la zona atlántica, la zona norte, donde han habido brotes grandes de moscas y otro tipo de vectores. Este alimento, así como ustedes lo pueden ver, que es casi, digamos, lo que tiene son unas pequeñas hebras y es sumamente molido. Alejo, ¿qué es lo que tiene este alimento? ¿De qué está compuesto? Sí, este alimento, como usted lo estaba mostrando acá, lo que tiene básicamente es corona y pulpa de piña, que ha sido triturada previamente, y alimento concentrado. Esto es lo que le damos al ganado y aquí pueden ver como los animales lo consumen, pueden ver la salud y el estado de este ganado, que es lo que estamos produciendo en esta finca. Ahora, ¿cómo se hace para no ver una sola mosca sobre el ganado? Cosa que es muy habitual en muchas ganaderías de este país, no necesariamente que estén alimentados con pulpa de piña y otros componentes, sino que simple y sencillamente es como una manifestación natural de la naturaleza, por decirlo así, una redundancia, pero para que se entienda que en este momento no hemos visto una sola mosca sobre el ganado. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, nosotros le damos un tratamiento a la comida. Todo este alimento, previamente se le aplican bacterias y enzimas que hacen que vaya siendo degradado y más aprovechado por los animales y con eso mismo evitamos o hacemos más bien un control de moscas y evitamos que haya proliferación de las mismas. Así es como lo hacemos acá. ¿Cuánto tiempo dura el ganado aquí estabulado? ¿De cuánta edad se compra? ¿Y dónde se compra este ganado? ¿Cada cuánto entra ganado a la finca? ¿Y qué cantidad de ganado tiene? Bueno, el ganado en su mayoría se compra acá localmente a productores de la zona y también en la subasta a gente que lo lleva allá. Nosotros sacamos normalmente 150 animales por semana y esos mismos 150 animales por semana ingresan a la finca y en este momento la población de ganado que estamos manejando es de 3 mil animales. Así es como funciona el rol de la compra del ganado y de la salida. 150 animales entran por semana y 150 animales salen por semana. Ese chip, por ejemplo, este es el 6209. Ese chip, ¿qué le indica a la persona que compra o a la empresa que compra el animal para ser procesado? Todos los animales que ingresan acá a la finca se les coloca un chip y un arete que es una identificación visual y electrónica que es avalada y más bien proveída por el gobierno de Costa Rica por Senasa que es la entidad competente para esto y eso se hace con el propósito de que llevemos un registro y una trazabilidad de todo lo que se hace con este ganado. Entonces, el animal llega a la finca, se identifica y a partir de esa identificación se anotan todas las labores que se realizan a los mismos animales como son las desparasitaciones, las vacunaciones, vitaminaciones, todo eso queda registrado y con eso garantizamos de que cuando vamos a sacar los animales al matadero ya hayan cumplido con todos sus periodos de retiro y todo eso esté anotado y pueda ser constatado por las autoridades pertinentes. Ya le digo, el término periodo de retiro, ¿a qué equivale? ¿Qué significa? ¿Retiran los animales de comer? ¿Los guardan? ¿Los vuelven a sacar? ¿Qué podemos entender por ese término importante? Ok, cuando hablamos de periodo de retiro, eso es algo que tienen los medicamentos y los desparasitantes y los antibióticos. Todo producto veterinario tiene un periodo de retiro. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos un desparasitante al 1%, una ivermectina estos son productos que tienen un periodo de retiro de 30 días en su mayoría. Entonces, bueno, uno lee previamente la indicación y si ya sabe que eso tiene un periodo de retiro de 30 días entonces se aplica, se hace la anotación en la computadora el animal queda registrado con un lector y cuando lo vamos a sacar, hacemos las revisiones de qué aretes, de qué animales ya cumplieron con sus periodos de retiro y pueden ser sacados a matadero. Eso es lo que se hace. La mayoría de las fincas, y nosotros lo hacíamos anteriormente, era anotado en un cuaderno o con lápiz o muchas veces hasta calculado. Y acá lo que tratamos es de ser lo más responsablemente posible en cumplir con todas las normas y con todos los periodos de retiro para que los animales que van a las plantas procesadoras vayan cumpliendo con todos sus estándares de calidad y los consumidores finales puedan tener tranquilidad de que la carne que llega a sus mesas es de muy buena calidad y cumple con todo lo que es necesario para el consumo. Don Alejandro, como pueden ver acá, este animal es un animal ya terminado un animal de calidad triple A, listo para ir a la planta de proceso un animal de calidad de exportación que fue comprado previamente algún productor de la zona y que acá lo engordamos con la dieta que ya hablamos anteriormente y aquí todos pueden observar la calidad de los animales aquí hay otro animal también terminado son animales que están listos para ir a la planta de proceso esto es lo que producimos acá en Crisme del Sur son animales saludables como lo pueden constatar acá y eso es lo que queremos que ustedes conozcan y mostrarles acá de lo que hacemos en la finca Crisme del Sur. El campo y más, en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Don Alejandro, como puede ver, todo esto es el área de ingreso de ganado todos estos animales que están acá tienen entre una semana, 15 días de haber llegado a la finca, algunos un poco más y todos están en grupos uniformes la mayoría de 30 animales por lote y eso lo hemos hecho buscando bienestar animal que sean lotes uniformes en tamaño y peso, en edad y también hemos diseñado los corrales con montículos para buscar que los animales tengan áreas aptas donde puedan descansar todos estos animales han sido comprados a productores de la zona y también algunos en la subasta apoyando a todos los ganaderos aquí de la zona que son socios de nosotros en esta empresa porque sin ellos no podríamos trabajar no podríamos darle vida a este proyecto entonces siempre estamos aquí en negociación con los mismos ganaderos de la zona comprándoles terneros a ellos, engordándolos hasta que los podemos llevar a las plantas de proceso. Por acá nos encontramos en el área de preparación de la dieta de los animales aquí podemos ver donde están los alimentos concentrados donde hay maíz molido, destilado de maíz, coquito de palma africana por allá tenemos bagazo de pal de caña que también se usa una porción pequeña la pulpa y la corona de piña triturada todo esto se mezcla en un mixer que es como una licuadora grande que está manejada por un tractor y que también lo van a poder ver posteriormente donde van revolviéndose, revolcándose mezclándose todos esos ingredientes ingredientes que al final se convierten en la dieta que le damos a los animales de la empresa El campo y más, en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Por acá estamos en el área donde llegan todas las excretas del ganado los orines y todos los sólidos que puede arrastrar el agua Esto es un caño como se dice en español o un área por donde vienen todos los lixiviados y llegan a estas tres pilas de sedimentación ¿Para qué son las pilas de sedimentación? Las pilas de sedimentación son para recoger toda la materia sólida en primera instancia Ahí la recogemos y con eso tratamos de evitar que vayan caminando hacia las lagunas de sedimentación que las vamos a ver posteriormente Acá cuando se van llenando estas pilas con un bajó se sacan y se van depositando en un área donde van siguiendo con el tratamiento y el proceso de los sólidos Bueno, qué buena tierra diríamos nosotros los agrónomos cuando vemos esto, José Alejo Sin embargo, esto es el abono orgánico que es el resultado de lo que veníamos hablando ahora de las excretas de los animales tanto los líquidos como los sólidos Cuénteme Sí, don Alejandro Como usted lo dice esto que se ve acá que parece tierra fértil esto es el abono orgánico que producimos acá en la finca después de todo el tratamiento previo con microorganismos, con bacterias y que se ha ido separando durante todo el proceso en trampas de sedimentación y luego en las lagunas que vamos a ver a continuación En los veranos sacamos todo este material sólido de las lagunas y lo vamos acumulando acá en esta área para posteriormente ser entregado a caficultores a cañeros a gente que trabaja en jardinería y también algunas personas lo utilizan en sus potreros pero este es el resultado final llamémoslo así de todo el tratamiento y esto es lo que obtenemos este material rico en nutrientes y listo para ser utilizado y plantar cualquier tipo de material vegetal Como han podido ver durante la entrevista la empresa cuenta con diferentes equipos para el manejo de la alimentación del ganado para el manejo de la materia orgánica o del abono ya procesado y también contamos con equipos como este que es un tanque que se utiliza para fertirriego este equipo la empresa lo adquirió hace muchos años y lo hemos utilizado permanentemente para abonar los potreros con las aguas que han sido previamente tratadas en las lagunas de sedimentación entonces aquí tenemos este equipito un equipo que ha sido utilizado por muchos años en la empresa y que ha sido de gran ayuda para poder mantener la fertilidad en los pastos de la finca El campo y más En breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Por acá estamos en la zona de lagunas de tratamiento de aguas residuales de la empresa como pueden apreciar acá tenemos una, dos, tres, cuatro lagunas en las que se van sedimentando los sólidos y se van tratando y esos sólidos en la época de verano que acabamos de terminar acá en Cantón de Buenos Aires se sacan con una excavadora y se van depositando como lo pueden ver acá en la parte contigua a las lagunas a mi derecha eso se va depositando ahí y es el abono orgánico que ya lo vimos en momentos anteriores que es lo que se le entrega a los productores de caña a los productores de café a los productores de jardines y también a productores de pasto en cada una de estas lagunas se van sedimentando los productos y cuando van llegando a la última ya es un agua que va con mucho menos materiales residuales y vamos logrando el objetivo que es tratar de ir purificando el agua Por acá estamos ya en las lagunas finales es una laguna grande donde van llegando las aguas ya al final después de esta laguna si cumplen con los requerimientos sanitarios con los análisis de laboratorio y se demuestra que está en condiciones aptas para ir a un río pues ir al río si eso se demuestra y eso no es solo acá en nuestra empresa eso es igual en una laguna de oxidación de humanos para las personas que son de Pérez Heredón en Pérez Heredón y en Elollón están las lagunas de oxidación esas lagunas de oxidación después de un previo análisis después de que se separaron los sólidos también van para el río que está al lado igual pasa con los beneficios de café igual pasa con los ingenios de caña igual pasa con las granjas de cerdos todas las aguas después de un proceso final van a un río ¿y por qué van a un río? porque no hay otra manera más de hacerlo ¿qué hace uno a las aguas? las aguas no pueden resumirse por más que uno quiera ni se pueden ir a se pueden evaporar todas las aguas siempre van a ir a un río siempre y cuando cumplan con el proceso debido y siempre y cuando cumplan con los análisis de laboratorio que tienen que estar certificados e inclusive valorados por los ministerios correspondientes entonces acá estamos en las lagunas ya finalizadoras donde después de este proceso van al río en el caso de esta laguna como venimos del verano todavía no ha salido una gota de agua al río hasta que todas las lagunas anteriores que vimos en todo este proceso que aquí para atrás hay vamos a ver tenemos ocho lagunas y después viene esta grandota después de que todas se van llenando con el agua ahora digamos del invierno que va arrastrando los corrales hacia acá cuando ya esto se llena cuando está ya lleno entonces ahí donde se hace los análisis y si cumple va al río y si no cumple no podemos continuar trabajando y aquí tenemos como les decía anteriormente tenemos más de 12 años de estar trabajando con los desechos de la piña y manejando estas lagunas y manejando estas aguas y gracias a Dios hemos podido salir adelante con todos los análisis con todos los procesos lo que nos ha permitido mantenernos trabajando actualmente Bueno José Alejo esta pastura tan verde ¿cómo se mantiene? Cuéntenos Esta pastura se fertiliza con un equipo que manejamos es un equipo que se utiliza para el fertirriego y de esa manera es que podemos ver el vigor de toda esta pastura donde observamos animales al fondo ganado a nuestra derecha tenemos un grupo de caballos y todos disfrutando aquí de este pasto que ha sido previamente tratado con el fertirriego Bueno y hemos visto mucho funcionario mucho colaborador en esta finca en época pico ¿cuánta gente trabaja aquí? porque cuando decimos de una persona estamos hablando de una familia bonaerense radicada acá Don Alejandro aquí normalmente trabajan 45 personas 45 personas todas debidamente aseguradas con todas las cargas sociales con todo como manda la ley y existen trabajadores ocasionales más o menos unos 20 que en algún momento de que hay alguna labor algún trabajo extra que hacer se han contratado pero normalmente aquí funcionamos con 45 personas entre choferes operarios de maquinaria sabaneros gente de la oficina gente de mantenimiento de construcción gente muy valiosa que nos ayuda mucho en todas nuestras labores y que les agradecemos mucho por todo el aporte que hacen a esta empresa El Campo y Más en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Bueno y hemos llegado al final del programa El Campo y Más hoy desde la finca Crisme del Sur aquí en Buenos Aires de Punta Arenas con el río Ceibo al fondo y con un par de paquetes dos sacos de basura al frente una llanta vieja y otras cosas más que ustedes van a poder ver La contaminación la generamos nosotros este río dicho sea de paso recorre de las partes altas del cantón de Buenos Aires y viene aquí a esta parte y bueno no hace falta hablar mucho porque las imágenes que ustedes van a poder ver son dolorosas no solo en este río sino en muchísimos otros ríos de cómo el costaliciense contamina así es que date las gracias José Alejo y bueno ha sido muy bello y muy elocuente el trabajo que ustedes hacen aquí para mantener los animales en la forma como están para mantener el medio ambiente de la mejor manera de la más adecuada y certificada también por las diferentes instituciones y la municipalidad de acá así que gracias por todo Don Alejandro más bien muchísimas gracias a usted por acompañarnos aquí a la finca y también para todas las personas que nos pueden estar viendo o que nos escuchan esta es una finca abierta al público quien quiera venir aquí a conocer lo que hacemos con todo el gusto del mundo le mostramos aquí no tenemos nada que ocultar ya pudieron ver todo lo que hacemos cómo tratamos las aguas y los residuos y tratamos de ser una empresa responsable con el ambiente amigable con el ambiente y estamos más bien interesados en que la gente venga a conocer que venga a visitarnos aquí estamos abiertos si quieren venir escuelas o cualquiera de las personas que quieran o estén interesados en visitarnos estamos abiertos y con mucho gusto los podemos atender bueno y decirles a ustedes que vamos por canal 8 de Cable Tica vamos por nuestro canal de Youtube Alejandro para que nos pueda ver también así como por Radio Sinaí muy amable muchas gracias y los esperamos la próxima semana los esperamos la próxima semana con más temas de interés el campo y más de interés y más